Música Doctor, pero me va a doler Te va a doler Tal día temprano Tú sabrás Lo que te esperas No, no lo voy a doler Tranquilo, hermano Hola amigos Yo soy Patrick Castillo Y soy el odontólogo cantante Te voy a cantar una cancionita Para que me estés tan brilloso, ¿está bien? Ok Tu nombre es Madelia, ¿verdad? Correcto Ok, es una cancion muy bonita Hace tiempo que sueño con ella Y solo se que se llama Noelia Y solo se que se llama Noelia Noelia, 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 noelia Noelia, 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 noelia Este, tengo ya 25 años de cantar, desde que estaba pequeño en la escuela, estábamos en coros y todo esto, pues siempre me gustó cantar. Sentía que con mi voz podía yo aliviar o solucionar algún tipo de cosas que las personas podían sentir. Patrick es odontólogo hace cinco años y para calmar a sus pacientes no usa otra cosa más que su voz. En la universidad y en el consultorio de la universidad siempre yo cantaba como para relajar al paciente, porque desgraciadamente tengo una de las profesiones que la gente más odia, ¿verdad? Entonces somos un mal necesario. La gente viene, nos paga, pero siempre viene con dolor, siempre viene con miedo y por medio del canto he encontrado la forma de que la persona se sienta más tranquila, de que se abra más. Y el método le funciona, porque siempre pasa con su consultorio lleno en el barrio Roosevelt de San Pedro de Montes de Ojo. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera. Y sonreírle la vida con una sonrisa más sana. De hecho mi hermana, cuando me dijo que viniera, me dijo que no me asustara si no se ponía a cantar o algo así. Y relaja, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno. Le sale bien a mí, la verdad me parece muy bien, sí. Súper linda, súper confiada y 100% recomendada. ¿En serio? ¿Canta bonito? Precioso. ¿Verdad que lo relaja uno? Demasiado. Se sienten contentos, se sienten tranquilos, a algunos les gusta, a algunos hasta piden canción, cánteme esta, cánteme la otra. Entonces ha sido una experiencia bonita. Pero Patrick no solo canta aquí, también se presenta en escenario. Es imposible para mí. Entro a una academia de canto y mi profesora pues ve que tengo talento, ¿verdad? Que la voz no suena tan mal y pues entonces me da la oportunidad de cantar con ella, que es la extraordinaria cantante Charlene Stewart. Con ella me he presentado en Jazz Café San Pedro, en Jazz Café Escazú y hemos estado también en restaurantes, cantando en algunas fiestas privadas o que nos contratan para cantar. Ha sido una experiencia extraordinaria con ella. Patrick tiene 39 años y afirma que es un hombre feliz, porque tiene la dicha de hacer las dos cosas que más le gustan y con las dos ayuda a la gente. Con la ontología pues ayudo a arreglar las sonrisas y que las personas tengan una mejor salud oral y con el canto pues a través de las canciones puedo llegar a los corazones de las personas.